¿Qué tal? ¿Cómo están? Es lunes, 2 de septiembre. Arrancamos la primera semana del mes con cambios, con descenso notable de las temperaturas, también con bastante aire frío, jornada bastante ventosa la de ayer domingo y también hoy, lunes, a primeras horas de la mañana. Y es que nos espera una semana bastante variable. Martes y miércoles vamos a tener todavía unas temperaturas máximas, un poquito calurosas, por encima de los 30 grados, pero atención al jueves porque entra otro sistema frontal por el norte de la península que nos va a dejar también aire frío y va a hacer que las temperaturas máximas, atención, bajen 8 o 9 grados. Ahora se lo vamos a mostrar, así que las fiestas de Valladolid van a comenzar con temperaturas algo más frescas de lo que esperábamos. Pero vamos a ver ahora qué tiempo nos espera mañana martes en nuestra provincia. Va a ser una jornada en la que decimos van a subir las temperaturas y va a predominar el sol. Podemos encontrarnos algún que otro intervalo nuboso en algún municipio de la provincia, pero en general vamos a tener cielos despejados con algo de nubosidad de tipo alto si es que se produce alguna nube. Todo ello va a ir acompañado, fíjense, con unas temperaturas que mañana van a elevarse en comparación con las de hoy. Tampoco mucho, nos vamos a quedar con valores entre los 29 grados en la zona norte de la provincia, en tierra de campos y también en la zona este, la zona de Campaspero y Peñafiel entre los 29 y los 31. Fíjense, van a ser bastante parecidas, pero atención a esas mínimas que mañana empiezan a descender con tan solo 7-8 grados en la zona de la Ribera del Duero. Por el resto de la provincia, pues nos vamos a quedar, fíjense, entre los 9 y los 10 grados de Valladolid capital y esos 10 grados que se van a repetir también por el resto de los municipios del sur y de toda la zona suroeste de la provincia. El viento mañana va a soplar de componente norte-noreste y lo va a hacer ya un poquito más flojo que hoy, nos encontramos con rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora. Por tanto, mañana va a ser una jornada soleada, como les decimos, en la que las temperaturas máximas van a subir un poquito y esas temperaturas mínimas que descienden, esas primeras horas del día van a ser bastante frescas. Mucho contraste de temperaturas entre el día y la noche y esas temperaturas que el miércoles se van a mantener, pero como les decía, de cara al jueves, fíjense, jueves y viernes tan solo 23 grados de temperatura máxima, 8-9 grados menos esas temperaturas mínimas que se mantienen ya bastante frescas, alrededor de los 11-10-11 grados de mínima. Bueno, terminamos ya este tiempo de la 8, pero no sin antes ver las fotografías que nos envían ustedes cada día a este número de WhatsApp y a través de las cuales conocemos un poquito más de los municipios de la provincia de Valladolid. Elena nos enviaba esta fotografía desde el aeródromo de Matilla. El municipio es Matilla, de Los Caños, a poquitos kilómetros de Valladolid, en el centro de la provincia, un pueblecito de poco más de 100 habitantes. Y le recordamos que hoy son fiestas en Medina del Campo, el famoso San Antolín, también lo son en Fonbellida y en Trigueros del Valle. Que lo pasen bien en todos estos municipios. Que pasen buena noche y nos vemos mañana. Adiós. ¡Gracias! 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 Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Ríoseco, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.